que llegaron cuatro personas más el chofer, de la cual esas personas que vienen precisamente de China están ahorita guardadas dentro del hotel, que esa misma empresa Golden Dragon tiene un hotel de la cual se asignó un área especial, se segmentó mejor dicho, de la cual no tiene acceso nadie se están tomando todas las medidas necesarias para prevenir, incluso ni siquiera el personal de limpieza está permitido en pasar a ese segmento del hotel